He venido a recibir mi primera vacuna, el que me va a poner la vacuna muy buena persona, ojalá que no me haga doler más. Excelente, porque no me ha dolido. Me siento excelente, no he sentido ningún problema. Estoy muy bien atendida por el personal. Aprovechen de entrar a vacunarse, no sean tímidos, no tengan miedo. Me siento tranquila, ningún problema, así que voy a ir a descansar un ratito para irme a mi casa. Ustedes no van a pensar de que ya se vacunaron y se van a ir a una fiesta, no. Tienen que cuidarse bastante estar en la casa. Ustedes dicen, ya me vacuné y se salen a la calle, igualito va a ser y peor. Entonces, de antemano yo también voy a ir a mi casa a cuidarme y no salir y así no preocupar a mi familia. No se olviden de usar la mascarilla y el protector, la base principal, y lavarse la mano. Yo pongo el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú Víjalo de la Comunidad